el final de jenny en the idol así es amistades si no saben tengo un vídeo sobre el personaje de jenny para que vayan y lo vean pues en esta ocasión vamos a hablar otra vez de diane que es el nombre del personaje de jenny en the idol porque amistades parece que ya jenny terminó su actuación ya diane tuvo su última interpretación este domingo pasado el final de diane fue siendo traicionada por la propia jocelyn ella estuvo dentro del juego de tedros pero al menos al final fue honesta y contó a jocelyn lo que su mezquera le había propuesto al final de cuentas diane sólo quería mostrar su talento y convertirse en una super estrella y así es como diane nuestra querida jenny termina su participación en the idol gracias a dios gracias a jesucristo según se dice que habrá otro final o sea que partió en el final dos capítulos que ridicules pero yo ya no me voy a chutar la serie ya la me la vi por jenny pues ya no va a salir ya no tiene sentido para mí ya terminó la serie sólo quiero decir y recordarles que no podemos juzgar a jenny porque yo creo que en este su final fue donde tuvo más diálogos y pues lo hizo bien o sea no sabría decir si lo hizo bien o lo hizo mal porque como les he venido diciendo desde que empezó esta esta basofia es que jenny casi no tenía diálogos ni ni apariciones en la pantalla así que era muy difícil descifrar su personaje pero bueno eso ya y quizá me estás cuéntame estás contento estás descontento con la actuación de nuestra querida nini la participación mejor dicho de jenny en esta serie que por fin gracias a jesús gracias a jesucristo gracias a los ángeles gracias a todo el mundo ya terminó esta basofia y sin más gracias a todos